A 80 millas de la isla de Holbox se realizó el rescate de los cubanos por parte de la Armada de México. Tras esto, los náufragos fueron trasladados al puerto de altura de Progreso. También se dio a conocer que dos cubanos fallecieron. Uno de ellos era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación, mientras que el otro inmigrante tenía 30 años y falleció después del rescate por un edema pulmonar. Otros dos náufragos fueron trasladados al Hospital Naval de Progreso. Originalmente eran 17 personas, 10 masculinos, 7 femeninos, de los cuales ahorita solamente quedan vivos 15, son 8 masculinos y 7 femeninos. La información que ellos nos brindan es que zarparon de Cuba el día 7 del mes pasado, el 7 de agosto, estamos hablando de 24 días. Y en estos momentos al lugar del Hospital Naval Militar llegó personal del Instituto Nacional de Migración, esto para verificar el estado de salud de las dos personas hospitalizadas. Debido al protocolo de seguridad de elementos de la Marina, custodiaron el lugar, así como las camionetas del Instituto Nacional de Migración para el traslado de los cubanos. Después de varios minutos, las camionetas abandonaron el puerto de Progreso para llevar a los náufragos a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Mérida. Ya en la capital yucateca, los migrantes fueron bajados de las camionetas y puestos a disposición de las autoridades migratorias del estado. ¡Gente de zona! ¡Que que! ¡De nuevo! ¡Ey Prodicio!